Música Lección número 1 Pablo y los Efesios Esta es la versión para los maestros Nuestro texto inicial se encuentra en Efesios capítulo 1 versos 9 y 10 Y nos dio a conocer el misterio de su voluntad Según su beneplácito que se había propuesto en Cristo Para que llegado el tiempo reuniera en él Bajo una sola cabeza todo lo que está en el cielo Y lo que está en la tierra Y les presentamos los textos bíblicos base de este estudio Para una mejor comprensión Parte número 1 Panorámica general La primera lección de este trimestre Nos introduce al estudio De toda la epístola a los Efesios Y se enfoca en varios temas principales Número 1 Aprendemos sobre el propósito de Pablo Al escribir su epístola Para ayudar a los Efesios A recordar su identidad Y función en el reino de Dios Y sus planes Número 2 Llegamos a conocer a los Efesios mejor Visitamos Éfeso virtualmente Caminando por sus calles Escuchamos a la gente de la ciudad Hablando acerca de su interés por la magia Hechicerías, conjuros y todo lo que tiene que ver con el paganismo satánico Vemos cientos de barcos anclados en su puerto Y visitamos el impresionante templo de Artemisa Mientras se ven personas de todas las clases y edades Corriendo para unirse al motín en el anfiteatro Número 3 Estudiamos la estructura literaria de la epístola Y así formar una vista panorámica Del flujo de pensamientos e ideas Acerca de sus temas principales Número 4 Descubrimos que el tema siempre presente de esta epístola Es triple Número 1 Jesucristo Número 2 Su amor por su iglesia Y número 3 Su obra para salvar a la humanidad A través de la iglesia En nuestro estudio de esta semana Podríamos también titularla Efesios Cómo seguir a Jesús en tiempos de prueba De hecho La epístola de Pablo Es la mejor teología sistemática Para la iglesia Pero no con teología fría Teórica Desapegada Y abstracta Más bien La epístola describe a la iglesia De una manera real Viva Y amorosa En relación con su creador y salvador El Señor Jesucristo Que resulta en vivir Experimentando su favor y gracia En un mundo real Para lograr completar la misión de la iglesia Y que Jesús regrese pronto Esta era la verdadera pasión de Pablo Y como cristianos Viviendo en el tiempo del fin Y con tanta tecnología y pecado A nuestro alrededor Y muchas distracciones Corremos el peligro De empezar A deslizarnos de la verdad Y la fe O desanimarnos Ante los retos y problemas Que enfrentamos en un mundo convulsionado Por el enemigo de las almas Pero en vez de eso Se nos anima a enfocarnos En el gran poder de Dios Con el que provee y capacita A su pueblo fiel Volviendo al primer amor Y unidad con nuestros condisípulos Y con urgencia Apurar el paso Para terminar nuestra misión Aún en medio de la oposición Que encontremos Esta es en verdad El propósito de la epístola A los efesios Y a nosotros también No lo olvidemos Temas de la lección La lección de esta semana Destaca tres temas principales Número uno Conocer al autor de la epístola A los efesios Número dos Conocer a la ciudad de Éfeso Los destinatarios de la epístola Número tres Conocer el tema principal Del mensaje de Pablo A la iglesia en Éfeso Podemos entender mucho más fácilmente La epístola de Pablo A los efesios Si lo vemos en el contexto Del libro de los hechos Escrito por el médico Y evangelista Lucas Varios aspectos narrativos De los hechos de los apóstoles Son especialmente relevantes Para el nacimiento De la iglesia en Éfeso Número uno Pablo Acompañado por Aquila y Priscila Parece haber sido el primero En predicar brevemente El evangelio de Jesucristo En Éfeso Donde contactó Por primera vez A los judíos A diferencia de los judíos En Corinto Que rechazaron Y persiguieron a Pablo En abierta oposición Al evangelio En cambio Los judíos de Éfeso Inicialmente parecían Más abiertos Al evangelio Fue sólo más tarde Que algunos de los judíos En Éfeso Se volvieron obstinados Y rechazaron El mensaje de Pablo Influenciados por los judíos Que llegaban De Jerusalén Sin embargo Estos judíos De Éfeso No piden A las autoridades Que echen A Pablo De la ciudad Número dos Después de la primera Salida de Pablo De Éfeso Priscila Y Aquila Continuaron la obra Del evangelio allí Y más tarde Se les unió Apolos De Alejandría Su trabajo Resultó En una incipiente Comunidad De cristianos Que iba En aumento Cada vez más Número tres Apolos Priscila Y Aquila Parecían estar Bien versados En el cristianismo Y enseñando Sin embargo Los efesios Recibieron Instrucción Por un tiempo Limitado Debido a que Antes Apolos Partiera Para Corinto Posiblemente Por esta razón Los discípulos De Éfeso Tenían Un entendimiento Limitado Del evangelio Los discípulos Allí Ni siquiera Sabían Acerca Del Espíritu Santo Por eso Cuando Pablo Volvió A Éfeso Decidió Pasar Más tiempo Allí Y proporcionar El necesario Y sólido Fundamento Teológico A la iglesia Tanto en la ciudad Como en toda La región De Asia Menor Lo que ahora Nosotros Conocemos Como Turquía Número cuatro Es importante Notar Que una De las maneras Más evidentes De Pablo Para probar La veracidad Y calidad Del cristianismo Fue preguntar A los miembros De la iglesia Si habían recibido El Espíritu Santo Y si habían entendido Correctamente Quién era Jesús El Hijo de Dios Encarnado Y cómo Las personas Son salvas Por el bautismo En Jesucristo Por esta razón Cuando Pablo Estaba escribiendo A los Efesios Muchos años después Volvió A estos temas Cruciales E insistió En ellos Estos temas Fueron Determinantes Para la identidad Y la vida Cristiana Tanto a nivel Del individuo Como del grupo Familia E iglesia Recordemos Que así Inició En muchos lugares Al principio Del cristianismo Con hogares Iglesias Recordando Que no hay Cristiano Ni iglesia Cristiana Sin la fe Verdadera En Jesucristo El único Salvador Además de El Espíritu Santo Y el Padre Eterno Número 5 Cuando el Espíritu Santo Descendió Sobre los discípulos En Éfeso Se convirtieron Total y completamente En la iglesia De Jesucristo Guiada por el Espíritu Santo En su misión De compartir El Evangelio El Espíritu Santo Los equipó Inmediatamente Para el ministerio Y misión Otorgándoles El don De entender Otros idiomas Para poder Compartir El Evangelio Además de otras Enseñanzas Y regalos Espirituales Por eso Cuando Pablo Escribe la epístola A los Efesios Él insistió En la urgencia De usar Los dones Espirituales Que habían recibido Para vivirla En su propio Crecimiento Espiritual Y para cumplir La misión De la iglesia De manera Personal Y corporativa La quema De libros ¿Cómo podemos Entender La quema De libros Descrita Tanto En el libro De los hechos Como en la carta A los Efesios? Cabe aquí Señalar Varios puntos Número Uno Esta quema De libros Fue un acto Voluntario De aquellos Que se habían Convertido Al cristianismo Que habían Dejado El paganismo Supercherías Y la magia De cualquier color Todas son satánicas No estaban Destruyendo Ni las bibliotecas Ni las cosas buenas Que se encuentran En una cultura Social Bien intencionada No quemaron Tampoco Las propiedades De otras personas Sino que quemaron Sus propios Libros de magias Amuletos Brujerías Hechicerías Y conjuros Paganos Diabólicos Libros Que ellos mismos Antes Habían usado En la práctica De las religiones Paganas A las que Pertenecían Con este acto Voluntario Proclamaron Públicamente Que una vez Que recibieron El llamado De Jesucristo Para unirse A su reino Estaban cortando Ellos mismos Su pasado Pecaminoso Y que no querían Tener Nada más Que ver Con Satanás Y sus actividades Demoníacas Infiltradas En las religiones Saturadas De paganismo Alrededor De ellos En la ciudad De Éfeso 250 años Después El emperador Dioclesiano Ordenó A todos los cristianos Que trajeran Sus libros Sagrados Para quemarlos Si querían Evitar Ser quemados Ellos mismos Algunos cristianos Cumplieron Y entregaron Sus escrituras A las autoridades Romanas Para evitar Ser quemados Estos cristianos Eran llamados Traidores O renegados O aquellos Que entregaban Sus libros Otros cristianos Sin embargo Prefirieron No hacerlo Arriesgando así Su propia vida Antes que Traicionar Públicamente Su fe O renunciar A la palabra De Dios El maravilloso Mensaje Que era más Valioso Que su propia Vida Pero Cosa muy Diferente Fue cuando Quemaron Los libros Satánicos Fue una Proclamación Voluntaria Y gozosa De liberación De las trampas Del pecado Y de Satanás En cambio La quema La quema De los libros De dioclesiano Fue un acto Forzado Obligatorio Violento Y de la opresiva Persecución Política E ideológica Para hacer Exterminar La verdad divina Que se encuentra En el Dios De los cristianos E impulsados Estos paganos Por el diablo Intentaban Aniquilar Al pueblo De Dios E imponer La religión Pagana Satánica Como siempre Ha existido En este mundo Inclusive Ahora Número dos Dios llama A su pueblo A rechazar Categóricamente Cualquier rastro De pecado Idolatría Brujería Hechicería Y de conjuros E invocaciones Al diablo Que pudieran Existir Como cristianos En nuestros hogares Y propiedades Número tres Cuando Dios Iba a entregar La tierra prometida A Israel Y entraría En otros países Y destruiría Los ídolos Y quemaría Todo paganismo Y brujería En realidad No era su Objetivo principal Su misión Era proclamar Que la idolatría Es destructiva Y lleva A la muerte No solamente La natural Sino A la pérdida De la muerte Eterna Y que las personas Realmente convertidas A Dios Voluntariamente Destruirían Todo rastro De maldad No importando El alto costo Que hubiesen pagado Por ellos Para vivir su vida Libre de cadenas De la idolatría Brujería Y satanismo Para llegar A ser ejemplo De una nación Libre Del poder De Satanás Y de la muerte Número cuatro Esto no quiere decir Que Dios quite El gozo Del arte Y de la escritura Al contrario Dios quiere Dios quiere Que sus hijos Disfruten De la creatividad Y la buena Cultura humana Expresada En los libros Videos Películas Que podemos Tener En nuestro hogar Estos deben Expresar La experiencia De una vida Humana Liberada Del pecado Y de Satanás De lo contrario Y si no nos Deshacemos De ellos Estamos Nuevamente Bajo el poder Controlador De Satanás Y así Al no reconocer La Biblia Y su obediencia A ella Nos estamos Proponiendo Dar permiso Al enemigo De Dios A permanecer En nuestros Hogares Y con ello Todo el caudal De rebelión Y problemas Que acarreamos A nosotros mismos Y a nuestra Familia Por nuestra Propia Desobediencia Es muy triste Y en la Experiencia Personal Vemos como Muchos Están Ya sufriendo Los efectos De haber Seguido Corrientes En videos Que llegaron Para quedarse En nuestros Hogares Y que están Llenos de Magia De cualquier Color Hechicerías Conjuros Y enseñanzas Equivocadas Para ir Tras sendas Satánicas Tenemos que Actuar Y revisar Nuestros Hogares Ahora mismo Si es Necesario Porque La Biblia Ni la cruz Son Ni amuletos Ni reliquias Ni escapularios Para ser usados Solo cuando queramos Sacarles provecho Para librarnos De algún mal Que nos aqueje En nuestro hogar En nuestra familia O a nosotros mismos Pero que abiertamente Al saber La verdad De la palabra De Dios Desobedecemos Al Dios De la Biblia Y nos mantenemos Alejados De Él Al seguir Nuestro propio Camino De desobediencia Rebelión Y perdición Recordemos Dios No puede ser Engañado Todo lo que Sembremos Eso también Cosecharemos En nuestra vida Por eso Sembremos Solamente Cosas buenas Con la ayuda De Dios En nuestra vida En nuestra familia En nuestros hogares E iglesias Parte número 3 Aplicaciones En la vida Número 1 Salvación Misión Y Educación El libro De los Hechos De los Apóstoles Asocia El origen De la iglesia En Éfeso Con la educación Que se describe Como razonamiento Y persuasión Al principio Pablo Razonó Habló Y persuadió A los judíos En sus sinagogas Nunca fue A la fuerza Como hace El enemigo De las almas Para llenar De temor Y terror A los cristianos Pablo Además Lo hacía No sólo En lugares De culto Sino también En espacios Educativos Públicos Más tarde Pablo Se mudó A una escuela Local La escuela De tiranos Y continuó Razonando E enseñando Usando De toda La inteligencia Posible Tanto de él Como a los que Enseñaba Tanto a los judíos Como a los griegos En el camino De la salvación Y tú Como maestro Involucra A tus alumnos De clase A pensar En cómo Podrían Contribuir A transformar Su iglesia En una escuela De evangelio Para la comunidad ¿Cómo pueden hacer De su iglesia Local Un espacio Público Donde puedan Razonar Con la comunidad Acerca De cosas Buenas De la cultura Y especialmente Del evangelio Las buenas Noticias De salvación Número dos La epístola De Pablo A los efesios Muestra Un equilibrio Maravilloso Entre la razón Cuando usamos Toda nuestra Inteligencia Además De las emociones Los sentimientos Las contemplaciones Teológicas Y la vida Práctica Desafíe A sus alumnos A identificar Dos maneras Que puedan Contribuir A transformar Su iglesia En un ministerio Que aborde Estos aspectos De la vida Humana En su comunidad Recuerde Su primer Responsabilidad Al transmitir El evangelio Es su propia Comunidad Alrededor Tanto en el hogar Su iglesia Así como Con su familia Y no tanto El querer Ser misionero En un país Extranjero Sin antes Haber cumplido Su misión Personal Con los que Están más cerca Su familia Vecindario Comunidad E incluso Su propia iglesia Donde llegan Tantas personas Necesitadas De ayuda espiritual Y por estar Nosotros Muchas veces Encerrados En nuestras Propias Actividades Les negamos Nuestra atención Y ayuda Si atendiéramos A estas visitas Nuestra iglesia Crecería De manera Asombrosa Muchas veces Sin necesidad De salir A buscarlos Alrededor Por eso Hoy querido Amigo Y amiga Estamos seguros Que este Conocimiento Adicional Nos ayudará A tomar Las mejores Decisiones Que Dios Nos bendiga F that El F El H De Seg Gracias.